Buenos días amigos, hoy vamos a demostrar un producto de Nutrolite que se llama lecitina E. Es un producto que actúa removiendo la grasa. No es un producto para adelgazar, pero ayuda a eliminar de a poco la grasa. Ustedes saben que el cerebro está formado por grasa y lecitina. De la manera, la razón por la cual nosotros no embordamos nuestro cerebro es porque la lecitina se come esa grasa. Entonces, de esa misma manera vamos a demostrarles hoy cómo funciona nuestro cuerpo. Entonces, aquí tengo la lecitina, aceite de cocina, que vendría a reemplazar la grasa de nuestro cuerpo, y un pilón para triturar, ya que este es el formato de la lecitina. Es un cuadradito, es un triángulo, y entonces es masticable. Entonces lo que hice fue triturarla aquí. Entonces lo que vamos a hacer es agregarle a un vaso de agua, ustedes saben que nuestro cuerpo está formado 75% por agua, y entonces le vamos a agregar grasa, que vendría siendo el aceite. Obviamente el aceite se va a quedar arriba, como lo ven ahí. Entonces lo que vamos a hacer es agregarles las dos tabletas de lecitina. Y de esta manera van a ver cómo la lecitina va absorbiendo la grasa. De a poquito. Y se la va a ir, van a ver cómo va a ir abrazándola y llevándola al fondo. Exactamente así mismo es como funciona en nuestro cuerpo. Va a agarrar la grasa y la va a llevar hacia el fondo. ¿Ok? De esta manera es como se demuestra cómo la lecitina elimina de a poco la grasa. ¿Ok? Espero que esta demostración les sirva para mostrarle a la gente de una forma visual cómo pueden eliminar la grasa de su cuerpo de una manera sana con vitaminas orgánicas. Les mando un saludo desde Orlando, Florida, Majo Reyes.